Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, somos Animarket Farmacia Veterinaria, somos una tienda virtual distribuidor especializado en medicamentos de uso veterinario. El ser distribuidores nos da la posibilidad de contar con los precios más competitivos del mercado, eso sumado a nuestro servicio de entregas hacen que seamos tu mejor opción para la compra de medicamentos que tu mascota necesita desde la comodidad de tu casa. Continuamos comprometidos en brindar información útil, valiosa y sin muchos términos técnicos de los productos veterinarios que comercializamos y en esta ocasión hablaremos sobre Istapet, un producto a base de cetiricina especialmente formulado para el tratamiento de diversas afecciones alérgicas en perros y gatos. Si ya tuvieron la oportunidad de utilizar Istapet, pueden dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios, así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. ¿Para qué sirve y cómo funciona Istapet? Istapet es un medicamento a base de cetiricina, un antihistamínico de confianza que se ha utilizado durante años en el campo de la medicina humana. Ahora, gracias a los avances en la investigación veterinaria, podemos ofrecer esta opción de tratamiento seguro y eficaz para nuestras mascotas. Istapet funciona bloqueando la acción de la histamina, una sustancia química liberada por el sistema inmunológico en respuesta a una reacción alérgica. Al bloquear la histamina, Istapet reduce la picazón, la inflamación y otros síntomas asociados con las alergias en perros y gatos. Esto les brinda un alivio rápido y duradero, permitiéndoles disfrutar una vida más cómoda y feliz. Composición de Istapet. Cada pastilla de 400 miligramos de Istapet contiene cetiricina en 10 miligramos, biotina en 0.5 miligramos y vitamina B5 en 0.042 miligramos. Presentación y precio de Istapet. En Animarket comercializamos Istapet en blister de 10 pastillas y el precio es de 15 soles. Pueden realizar la compra directamente desde nuestra página web animarket.net y recuerda que realizamos envíos a Lima y provincias hasta la puerta de tu casa. También puedes escribirnos por WhatsApp para realizar tus pedidos. ¿En qué casos podemos utilizar Istapet? Algunas de las condiciones alérgicas comunes que un antihistamínico puede tratar incluyen la dermatitis alérgica. La picazón tiene síntomas clásicos de la dermatitis alérgica e Istapet puede ayudar a aliviar estos síntomas molestos. También se puede utilizar en casos de alergias estacionales. Al igual que en los humanos, las mascotas también pueden verse afectadas por alergias estacionales. Istapet puede proporcionar alivio durante los periodos en los que los alérgenos ambientales son más comunes. También se pueden utilizar en reacciones alérgicas a alimentos. Algunos perros y gatos pueden desarrollar alergias a ciertos alimentos. Istapet puede ayudar a aliviar los síntomas gastrointestinales y cutáneos asociados con estas alergias. Dosis de Istapet en perros y gatos. La dosis que recomienda el fabricante es por vía oral y en el caso de los perros es de una pastilla por cada 10 kilogramos de peso vivo y en el caso de los gatos es medio comprimido por animal adulto. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Istapet? Al elegir este antihistamínico para el tratamiento de las alergias de su mascota, pueden esperar los siguientes beneficios. En primer lugar, hay un alivio de los síntomas. Istapet está diseñado para proporcionar un alivio rápido y efectivo de los síntomas alérgicos en perros y gatos. Sus mascotas dejarán de rascarse constantemente, reducirán la irritación de la piel y podrán disfrutar de una mayor comodidad. En segundo lugar, está la calidad de vida mejorada. Al eliminar la picazón y la inflamación, Istapet mejora la calidad de vida de sus mascotas. Podrán jugar, correr y descansar sin la molestia constante de las alergias. En tercer lugar, es una fórmula segura. Istapet ha sido desarrollado específicamente para su uso en mascotas y ha pasado por rigurosos controles de calidad y seguridad. Pueden confiar en que están administrando un producto seguro y confiable a sus queridas mascotas. Y por último y no menos importante, es la administración conveniente. Istapet se presenta en tabletas, lo que facilita su administración según las necesidades de su mascota. Además, su sabor agradable hace que sea más fácil de administrar y aceptado por los animales. ¿Cuáles son los efectos secundarios de Istapet? Los posibles efectos secundarios de la cetiricina en el tratamiento veterinario, aunque la cetiricina es generalmente segura para su uso en perros y gatos, es posible que se produzca algunos efectos secundarios en casos raros. Estos efectos secundarios pueden incluir la somnolencia. Al igual que en los humanos, algunos animales pueden experimentar somnolencia después de tomar cetiricina. Sin embargo, este efecto secundario es menos común en comparación con otros antihistamínicos. Sequedad bucal. Algunos animales pueden experimentar sequedad bucal después de tomarse cetiricina. Esto puede manifestarse como una mayor sed o una disminución en la producción de saliva. Gastrointestinales. En casos raros se han reportado efectos secundarios gastrointestinales como vómitos o diarrea, aunque estos son poco comunes. Estos efectos secundarios son poco frecuentes y en la mayoría de los casos la cetiricina se tolera bien en los animales. En algunas ocasiones el veterinario también recomendará medicamentos complementarios como vitaminas y minerales o estimulantes del apetito. Recuerda que puedes encontrar este y cualquier otro medicamento que le hayan recetado a tu mascota en nuestra página web animarket.net. Nuevamente pedimos que si ya tuvieron la oportunidad de utilizar esta pet, pueden dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios. Así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. Es importante que sepan que aunque somos médicos veterinarios, este video es de carácter informativo. No tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Siempre vamos a recomendar que es mejor que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar. Los invitamos a compartir esta información y dejarnos un like si el video fue de utilidad. Pueden suscribirse si desean seguir viendo información sobre los mejores productos veterinarios y los invitamos a seguirnos por Facebook e Instagram, donde también compartimos información que puede ser de utilidad para los dueños de mascotas. Hasta el siguiente video.